¡Hola! ¿Cómo están? Les saluda Ger Kaisel. Bienvenidos al canal Entre Plumas y Papeles. Hoy día veremos Tradiciones Peruanas, la justicia de Bolívar. En junio de 1824 hallabas el ejército libertador escalonado en el departamento de Ancash, preparándose a emprender las operaciones de la campaña que en agosto de ese año dio por resultado la pantalla de Junín. Y cuatro meses más tarde el espléndido triunfo de Ayacucha. Bolívar residía en Caraz con su estado mayor, la caballería que mandaba Necochea, la división peruana de la Mar, y los batallones Bogotá, Caracas, Pechincha y Voltijeros, que tan bizarramente se batieron a órdenes del bravo Córdoba. La división Lara, formada por los batallones Vargas, Rifles y Vencedores, ocupada cuarteles en la ciudad de Huaraz, era la oficialidad de estos cuerpos un conjunto de jóvenes gallardos y calaveras, que así eran de indómita bravura en las líderes de Marte como las de Venus. A la vez que se alistaban para luchar heroicamente con el herrido y numeroso ejército realista, acometían en la vida de guarniciones con no menos arrojo ni ardimiento a los descendientes de lo cloroso desterrado del paraíso. La oficialidad colombiana era, pues, motivo de zozobra para las muchachas, de acongoja para las madres y de cuita para los maridos, porque aquellos malditos militronchos no podían tropezar con un palmito mediante, apetitoso sin decir, como más tarde el valiente Córdoba, adelante y paso de vencedor, y tomarse ciertas familiaridades capaces de dar retorcijones al marido, menos escamado y quisquilloso. Vaya si eran confianzudos los libertadores. Para ellos estaban abiertas las puertas de todas las casas y era inútil que algunas se les cerrase, pues tenían siempre su modo de matar pulgas y de traer en ella como en plaza conquistada. Además, nadie se atrevería a tratarlos con despego. Primero, porque estaban de moda. Segundo, porque habrían sido mucha la ingratitud hacer ascos a lo que venían desde los márgenes del Cauca y del apure de ayudarnos a romper el aro y participar de nuestros reveses y de nuestras glorias. Y tercero, porque en la patria vieja nadie quería sentar plata del patriota tibio. Teniendo la división Lara, una regular banda de música, los oficiales que, como dicho, eran gente amiga del jolgurio, se dirigían con Ayquilla después de la misa de ocho a la casa que en antojo les venía. Improvisaban un baile que el que la dueña de la casa comprometía a sus amigas de la vecindad. Una señora, a quien llamaremos la señora Brunard, viuda de un acaudalado español, habitaba en una de las casas próxima a la plaza en compañía de sus dos hijas y dos sobrinas, muchachas de todas en condición de esperar e inmediato casatorio. Pues eran lindas, ricas, bien endocrinadas y pertenecientes a la antigua aristocracia. Tenían lo que entonces se llamaba sal, pimienta, orégano y cominillo, es decir, las cuatro cosas que los venientes de la península buscaban en la mujer americana. Aunque la señora de Munar, por lealtad, sin duda a la memoria de su defundo, era goda y requetogada, no pudo una noche excusarse y recibir en su salón a los caballeritos colombianos, que a son de música manifestaron un deseo de armar jarara en el aristocrático hogar. Porque los que atañe a las muchachas, sabido es el alma, les brinca en el cuerpo, cesado se trata de zarandear, adubo del costalito de tentaciones. La señora Munar tragaba saliva a cada piropo que los oficiales edilgaban a aquellas doncellas, y hora daba un pellizco a la sobrina que se descandilaba con sus palabritas animadoras, o en voz baja llamaba al orden a la hija que prestaba más atención de la que exige la buen crianza de las garatusas de un libertador. Medianoche, era ya pasada cuando una de las niñas, cuyos encantos habían sublevado los sentidos del capitán de la cuarta compañía del batallón Margas, sintiéndose indispuesta, y se retiró a su cuarto. El enamorado y libertino capitán, creyendo burlar al argo de la madre, fuese a buscar al nido del paloma. Resistíase ésta a las exigencias del tenorio, que probablemente llevaban camino de pasar de turbio a castaño oscuro. Cuando una mano se apoderó con rapidez de la espada del oficial, que llevaba en el cinto, y le clavó la hoja en el costado. Quien así castigaba al hombre que pretendió llevar la deshonra al seno de la familia, era la anciana señora Munar. El capitán lanzó al salón, cubriéndose la herida con las manos. Sus compañeros, de quien eran muy querido, armaron gran estrépito, y después de rodear la casa con soldados, y de dejar preso a todo títere con faldas, condujeron al moribundo al cuartel. Terminaba Bolívar de almorzar cuando tuvo noticias de tamaño escándalo, y en el acto montó a caballo e hizo en poquísimas horas el camino de Carás a Huarás. Aquella se comunicó al ejército la siguiente orden general. Su excelencia, el libertador, ha sabido con indignación que la gloriosa bandera de Colombia, cuya custodia encomendó al batallón Vargas, ha sido infamada por los mismos que debieron ser más celosos de su honra y esplendor. Y en consecuencia, para ejemplar castigo del delito dispone, primero, el batallón Vargas ocupará el último número de la línea, y su bandera permanecerá depositada en poder del general en jefe, hasta que por una victoria sobre el enemigo, borra dicho cuerpo la infamia que sobre él ha caído. Segundo, el calaver del delincuente será depultado sin los horrores de la ordenanza, y la hoja de la espada de Colombia le diera para defensa de la libertad y la moral, se romperá por furiel en presencia de la compañía. Digna del gran Bolívar es la orden general, solo con ella podía conservar su prestigio la causa de la independencia y retemplarse la disciplina militar. Sucre, Cordó, Lara y todos los jefes de Colombia se empeñaron con Bolívar para que derrogase el artículo en que degradaba al batallón Vargas por culpa de uno de sus oficiales. El libertador se mantuvo inexplicable durante tres días, al cabo de los cuales creyó político Ceder. La elección moralidad estaba dada, y poco significaba ya la subsistencia del primer artículo. Vargas borró la mancha de Huaraz con el denuedo que desplegó en Matará y en la batalla de Ayacucho. Después de sepultado, el capitán colombiano dirigió a Sebulivar a casa de la señora de Munar y dijo Saludo a la digna matrona que con todo el respeto que se merece la mujer que en su misma debilidad supo hallar fuerzas para salvar su honra y la honra de los suyos. La señora Munar dejó desde ese instante de ser goda y contestó su entusiasmo ¡Vive el libertador! ¡Viva la patria! Si el video te gustó, dale un pulgar arriba para seguir generando este tipo de contenidos. Espero que me acompañes en el siguiente video de Entre Plumas y Papeles. Te saluda Ger Kaiser. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!